Segundo día de pesca deportiva con el del gas 5 ¿Estás grabando? Sí Vale, muy buenas chavales ¿Hoy qué te vamos a usar, José? Pues no sé, según piedra Vale No lo sabemos De momento no sabemos nada, ahora iremos a la pescadería A ver qué tiene nuestro colequita Sí, exacto Y seguiremos el vídeo Hasta luego Bueno chavales, otro más Nos vamos de pesca, equipo Segundo día Segundo día de pesca deportiva Surfcasting Aquí estamos, con José también, mi tocayo A ver Aquí estamos Hoy la búsqueda del padre tiburón Bueno, a ver si sea una doradica ni que sea Hombre, para hacerla a la sal ¿Cómo lo sabes? Tú sabes, Ney La cocina Ramón Bueno, en un ratito nos vemos en la playa, chavales Aquí unas tomitas Preparados para ir a buscar la otra pieza de tiburón A ver si volvemos a pescar otro A ver chicos Se me ve bien Este vídeo Quiero 500 likes ¿Vale? Estamos empezando el canal Está bien, está bien Y suscripción Sí Y campanitas Y campanitas varias Y me gusta Claro Suscribiros chavales, darle like Para más vídeos como estos Vamos pescadores Bueno, y de pesca y de muchas cosas más Sí, sí Gameplay Sí Lo que nos pidáis Mundo exterior Lo que nos pidáis OVMIS Lo escribís en los comentarios Y ya está Y ya está Bueno, nos vemos en la playa, chavales Sí, ¿no? Sí, se ve Estamos aquí en la playa, chavales Preparando las cañas Y nada Espera ahora que se hagan las 8 Va a empezar a tirarla Tenemos ahí al protagonista del canal Atentos a todos Novedad de hoy Vamos con kayak Sí, hoy calamos con kayak Bien, bien Carreter nuevo A calar Por si enganchamos Si tenemos suerte Y enganchamos al abuelo del otro día El tiburón Por si no lo sabéis No, entonces, mira Está nuevo, nuevo, ¿eh? No, dale Dale vuelta, de verdad Va a subir Está fino, fino, tío Ese carrete, tío ¿Y tú sabéis el que yo tenía el otro día? Alucina Está muy guapo Espérate De color El tebo, ¿no? Sí, vamos Tenemos un poquito de tita De titola Joder, estas están un poco chungas, ¿eh? Sí Tenga la deido Tenga la sombra, vaya Tenga la sombra, vaya Tenga la sombra, tío Bueno Tenga la tita Bueno, están bien, están bien Tenemos también Por ahí lo tenemos Tenga la pescadita 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 Esto es para una buena presa Tita, más tita Titolas Otro pescadito Otro cebo Otro cebo guapo ¿Qué era esto, tío? Un barat Un barat Ya Un barat Y un par de sardinitas también Muy bien Tengo pillado Calamares Marahoyas Yo voy a ganar con calamar Vas a ganar con calamar Sí, mira Te has hecho un calamar, tú, ¿eh? Lo muestro Lo muestro en pantalla Vamos a ver Pequeñito ¿A verlo? Perfecto Huele fresco Tengo ahí a Amón Hablando por teléfono Vale, tiramos la mesa Hostia, ¿dónde está La borsa? Acabá Vamos a por debajo Vamos a meter sardina Y yo la he partido por la mitad Y en la metida Sí Está ahí muy pesada ¿Viste? Ya has pensado La GoPro, huele ¿Estás para qué? Mira, está calaz Métele anzuelos de estos Si quieres De los nuevos Estos que he comprado ¿Sabes por qué he pensado? Porque es que Yo creo que empiezas a comérselos Por la cola, ¿sabes? Sí Te lo digo yo Que tengo piranhas Siempre donde empiezas Una buena sardinita Con un buen cebo Aquí Percadores Sí, pero mira Vamos a pillar el mosquetón ¿Ves? Tenemos el mosquetón El plomo ¿De cuánto es? ¿De 130? No, fía, pues no lo sé Sí, 130 Y la sardinita Un poco rebozada, ¿sabes? Bueno ¿Qué tenemos por aquí, José? Sí, poniéndolo para Que parece que funciona Aquí en tema de cebo No grabe es la chapuca No andamos cortos, ¿eh? No, no, no No, no No, no, con esto es por lo que calamos No, no, con esto es por lo que calamos No, no, con esto es por lo que calamos A ver si se le verá Se ve 50 minutos de batería le queda a la cámara ¿Se ve o qué? Sí Ahora sí Ahora sí Ahora me he sabido Yo tengo tres o cuatro cañas para vender ¿Pero? ¿Lo queréis comprar? ¿Tienes tres cañas para vender? Tres o cuatro cañas ¿Son buenas? Yo no lo sé Porque Bueno, mi hija las compraría nuevas Es que si yo la vivía a Tenerife Yo la voy a comprar No sé lo que sean malas Vale, este es el recuerdo Habría que verla Habría que verla ¿O interesa alguno? Lo vivo allí Lo que pasa es que de haberlo tenido guardado los oídos Los tengo muy enredados Pero eso es normal, ¿no? Se consta Es la primera vez que vengo Yo lo pongo con ellos Que son los que saben Ah, pero ¿cómo que vos? ¿No tenés caña? Sí Sí, pero ¿A qué era? Bueno Yo no sé, yo no sé qué entiende El que entiende bien de esto Vale, pues nada Muchas gracias Te lo veo otro día Vale, muchas gracias Es aquí Es aquí Es aquí En el hueco, ¿no? Eso ha metido el chillo Sí, ¿de qué trae? Yo no pese la de Monta José ¿Cuál? ¿Él? Eso, no No de hecho hay un nudo en bar este no es completado pero no salía de agua tío hasta aquí joder que rayada tío bueno tío es lo que hay huevo es lo que hay huevito jajaja a Ramón Chu y este sabe caral me ha dicho si no, subete la ola subete la ola, subete la ola subete la ola subete la ola subete la ola venga ya hombre la ola sin miedo pero la que viene no ya ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, por arriba, por arriba, yo creo, ¿eh? Vale. Oye, está aquí, por abajo, por arriba. ¡Guau, guau! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No puedo, tío! ¡Me está caliendo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Posible tiburón, José? ¿Posible tiburón, no? ¿No? 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 No, 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 el lilo no, ¿eh? ... que no tiraba así ¡Vaya lucha, nene! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A ver si me lo pica ahí ahora! Se ha desbloqueado eh ¡Ojo eh! ¡Llama una aparta, aparta! ¡Que no lo veo! ¡No se ve nada eh! ¡A ver a ver! ¡Es un parque! ¡Es un palo! ¡Es un palo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Me va! ¡Lirio, tío! ¡Un lirio! ¡Qué hijo de puta, eh! ¡Bueno, bueno! ¡Sácalo! ¡Bueno! ¡Hazme una foto! Otra piececita más ¿Alsa el arma o no? ¡Piedra! ¡Está girado, tío! ¡Miradones, paparazzi! ¡Eh! ¡No me quería que era algo! ¡No se cobre, no se cobre! ¡No me quería que era algo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Grábame conmigo! ¡Pero no recoja muy rápido! ¡Uy, perdón! ¡Oh, oh, oh! ¡Está haciendo un video a la mujer! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, ley, dale! ¡Es gordo, eh! ¡Es gordo, eh! ¡Es gordo! ¡Es gordo, eh! ¡Es al menos! ¡No me voy a ver! que no se ve, mira no se ve yo le he grabado antes por aquí viene hostia que hijo de puta que hijo de puta ya ve, mira Kike mira si se había pescado mira Kike ya ves mira Herbaraz pues mira Herbaraz mira la que ha liado, lo que sea todo el plomo en real las poperas ahí, se ha comido todo el cuerpo la de a la cabeza nada más cuando se hiró la caña que estaba ahí ustedes aquí mira como es que nos ha enganchado hijo de puta era listo ya ve colega la que le ha liado fallo, no pasa nada siguiente más flipa tío la que le ha liado tío mira hostia ya ve hombre pues si la verdad hostia ya ve esto y un euro diez hostia pero es lo que sale sale en su tiempo ¿esos son 50 pesetas o 25? 25 pesetas ¿no? o algo así o algo así sí, mira 25 pesetas muchas gracias caballero ya ve a ver sí, 25 pesetas a ver si va a ser más si no se ha dado cuenta a ver si me va a hacer rico no, si se ve como el escudo de España y esto yo no sé lo que es porque no sirve nada hijo de puta ¿no? tío la que ha liado ya ve tío mira flipa picadón que le han dado tío de verdad tío mira los parajes estos le encantan tío a los lirios por lo visto a ver si bueno, visto lo visto le encantan pero es muy raro ¿no? esto tío ya tío ese, ese pedazo ahí, perdón ¿cómo crees que has lanzado? canal canal, canal que vaya paseado que habla te he dicho que lances pa' allí tío claro, tira pa' allí en diagonal apágate la luz no, tira pa' allí no, tira pa' allí